Yo pensaba en ti Mientras tú sonríes, yo sufro por ti Y te parquiste hasta lo imposible porque Quise ser el dueño de todos sus sueños Mientras tú jugabas, mientras tú jugabas Yo me enamoraba Los mejores besos que tenía mi boca a ti te los daba Mientras tú jugabas Yo me enamoraba Porque imaginabas que al igual que yo no me necesitabas Y te parquiste hasta lo imposible para poder Mientras tú jugabas ¡Hace juguetón a nuestra vida! Y pensar que hice hasta lo imposible porque Quise ser el dueño de todos sus sueños Mientras tú jugabas 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 Porque vamos a bailar en la chaca, fracos ¡Los amigos de la banda! ¡Los Reconidó! ¡Los Reconidó! ¡Los Reconidó! Los Reconidó ya está tocando ¡Pero la gente se está ganando! Y a lo que quieran no me pregunto yo Bajaca 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 ¿Los Reconidó? Bajaca 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 El motorreo está comenzando Toda la rosa ya no va a bailar Y entre la tuba ya está bienvenido Y esa tuba ya está sonando El fuego está bien chillón El rodito ya está tocando Pero la gente se está cansando Ya lo hicieron, me pregunto yo ¡Sí! ¡Más acá! 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 ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez!